tenemos hoy un invitado especial me encanta preséntalo tú me encanta el invitado de hoy porque de verdad que nos conocimos hace poco también y es un artistazo de verdad que vamos a decir hablamos de Maraca pues tenemos a Leo Maraca Leo Maraca aplauso señor, aplauso y el público ya pueden sentarse, gracias ya, si tenemos al público nosotros ahí, vamos, aplauso mi público, aplávamelo gracias señor ellos van ellos van ahí se van por Dios Leo bienvenido bienvenido yo estaba escuchando, bueno nosotros nos conocimos hace poco tiene dos niños si, dos niños no, 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 de qué íbamos a hablar Leo es bueno, es casada tú también te ves muy bien si, yo sí, pero estoy divorciado ya llevo tiempo divorciado hay que buscarte novia no hace falta y a veces uno la tiene ahí mismo y no se da cuenta no se da cuenta por eso por ahí la de la señora ya porque me voy a ir a saber me voy a tener que ir con irle para allá para a a ver un poco qué bueno está esto gracias por invitar qué rico está esto y soy fanático a la rodilla oye la mira ahí y se ve que bueno está esto y eso es tuyo no, esto es hasta ahorita que yo ya me espera ya yo fui si, si, te veo que ha bajado pero esos cuerpos están bastante bien si, es el tipo de cuerpo que les da es que Cori y yo lo único que nos parecemos es el color de los ojos mira el mismo corte de pelo el cuerpo el cuerpo de Kawasaki no, pero eso se resuelve con un par de lentes ya si, si, si nosotros no estamos terminados quizás cuando sea la hora de que nos termine vamos más adelante dos manitos de barniz un cuba con un aquí pero grabado y ya estamos en venta bueno, bienvenido quiero decirte antes de y decirles a ustedes antes de hablar con Leo se vayan se vayan papi antes de hablar con Leo decirle que yo hoy mismo fue que hablé con Leo le digo oye hermano tú puedes ser invitada porque es que alguien falló alguien falló parece que alguien falló déjame llamar hoy estaba invitado Dani Ome y que visito bueno les voy a escribir les voy a yo pensé que la entrevista era mañana bueno cuando hoy hablé contigo estaba en la cama leyendo algo que tengo que aprender para mañana le dijiste con Q con Q Digital ah entonces los vamos a ver mañana mañana por la mañana mañana si voy a hacer una escena del cura un cura ah mira ah pues mira ahí ah en la escena me dice no que le partieron el cura le partieron el cura todo tiene cura es este coño aquí un digital para que cueste todo lo que están haciendo también que leo me dijo cuando le llamé a las 7 me dijo pero ese es hoy y yo le dije ah no puede ser yo pensé que era joder no pero la otra que yo soy bueno yo llevo 11 meses aquí nada más y yo no he manejado lejos yo voy a la univista y ya espérate porque ahí había un helicóptero si si no yo fui hasta el parque hasta la pista porque cuando aquel helicóptero que baja ya lías aquello lo que se formó fue los techos volando los techos volando aquí los edificios viejos como la Habana vieja así mismo leo cuenta porque llevas 11 meses acá 11 meses yo no he ido tan lejos yo no sé cómo y cómo viniste y sin el aire se me rompió el carro entonces el sudor de los nervios más el calor que hace y entonces arriba se te jodió el aire a la serie porque tú no hablas con Molina si tú no te gustabas Molina diré que te arreglo que eso es el aire Molina te mientes hay que hablar con Molina a ver si me le pones aire es capaz que me le pones un ventilador como por ser a ti para que yo antes te daba un ventilador pero un ventilador haciendo eso y el de techo lo trabamos o me llena de barrenos el techo algo inventa algo ¿en qué viniste para acá? ¿en qué? no para el país ¿por qué viniste? vine por México Reunica no por México yo había venido trece veces acá trece como que vincito si había venido a comprar cosas y llevármela para allá porque alguien dice no va a ver la familia no a ver si yo ni la veía compraba mis cositas tú igual que venía que fue a ver a la web y no lo vio tú estabas en el negocio si y entonces aquello no estaba tan también siempre ha estado tan si 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 pero bueno a mí no me iba tan mal porque tenía el programa de televisión y los trabajos y más o menos pero llegó el momento en que ya el hijo mío y yo estábamos vendiendo vendiendo picadillos ¿por culpa del hijo? por culpa del hijo comprábamos los picadillos los echábamos en saco nos llevamos por guin y a vender picadillos yo digo no que vaya esto no es esto no es teniendo una carrera ¿de cuántos años? no desde niño nada más que del dúo llevamos 28 años de dúo humorístico ¿pero qué edad tú tienes? 52 ¿y qué te pasó? 52 52 años tienes y se ve mejor que Abelito de CBS ay déjame vendiendo tranquilo ese es mi socio ese es mi socio ese es mi socio 52 años ¿y tú empezaste a qué edad? bueno la Casa de Cultura tenía como 13 años o menos empezaste haciendo humor empecé en la radio haciendo efectos efectos el gatico y esto y el perrito y hacíamos cositas y cuentos y el niño el ruso bueno hazme algunos efectos eso es lo que tú no me acuerdo hace mucho tiempo hace mucho tiempo hermano ya después te cambió la voz claro y no hay cambio de provincia no fue para La Habana entonces después vino el dúo humorístico ahí quiero preguntarte algo ahí quiero preguntarte algo porque tú estabas en Holguín y de repente te vas para La Habana ¿hubo alguien que que te dio eso? hubo aquelarre no un aquelarre donde fui premiado en Holguín en el aquelarre ni me acuerdo fue en 98 un pre aquelarre un pre aquelarre en Holguín donde surgió también el bacán cogió también premio y entonces nos llevaron para La Habana a competir se nos dio la posibilidad con Armando Suárez Villar de estudiar hacer curso que en paz descanse tremendo tipo hacer curso en Elisa que ahí nos fuimos también en ese curso en Elisa y entonces ya hazme que debe que voy a ser yo pero hay alguien que influenció mucho en ti que influyó en ti bueno uno a Suárez Villar y otro y otro tenemos una imagen ahí ponme una imagen de esa persona que que influenció mucho en ti mira lo que detrás Belisario Belisario González bueno ¿quién es Belisario? mira este es Belisarito el nieto de Belisario bueno el abuelo de este fue que influenció en ti en Maraca el personaje de Maraca era el abuelo de Belisarito o sea ese personaje fue creado para el tinte sí fue un personaje real porque ustedes se conocían de dónde yo era de Holguín el mismo Holguín yo era un niñito y este era el viejo que decía ven acá y mira él me daba consejo mientras todos los niños estaban jugando yo estaba sentado al viejito de Belisario González y él me aconsejaba y vete para La Habana y mira no eso está mal el deseo de mala educación entonces llegó el momento en que bueno Belisario falleció él me regaló el primer vestuario que yo usé con Maraca me lo regaló Belisario ¿lo conserva o no? no, no no lo tengo ya no lo tienes pero sí fuimos amigos un amigo viejo de esos y le hiciste caso y fuiste para La Habana en homenaje a Belisario González sí me fui para La Habana cumplí su deseo ¿y te fue bien? con la misma gorrita con el pantalón blazing tipo Benny con lentejuela él tenía eso hace muchos años ¿verdad? y el hijo fue el que te dijo después de cuando estaba en La Habana que viniera para acá mira a Belisarito qué bueno qué bueno el Belisarito ¿Belisarito está aquí? está aquí está aquí el que no está aquí está allá en Cuba si no queda nadie creo que me van a cerrar para fumigarlo ahora van a sacar a todos para afuera la gente se está quiero decir ahora que tú dices la gente se está yendo para Nicaragua porque van a fumigar Cuba después de un punto de abril cerrado por inventario vas a contarlo cerrado por inventando porque está inventando allí no queda nadie Dios mío y antes de salir trabajaba solo actúa solo nunca había trabajado solo jamás nunca yo empecé a trabajar solo aquí cuando llegué hace poco y esta persona háblame de esta persona qué significa para ti esta persona está detrás mira para atrás ah coño Revuel Remedio bueno este que está aquí Revuel Remedio estuvo trabajando conmigo 28 años aguantando mis malacrianzas nos llamábamos el humorístico los Dracus los Dracus Revuel Remedio ¿y por qué del acudón salió Dracus ese? eso fue un invento alguien nos puso el apodo ese y nos cagamos con mira ahí está mira Revuelito mira de ahí aquí estuvimos esto fue en el programa de Carlos se llamaba claro me acuerdo 20 años fue ese no hace tiempo bueno si los vimos también en TNT en TNT ¿fue en TNT3? en TNT3 en TNT3 en el programa de Carlos hicimos como 6 programas hicimos como 6 programas y cobramos como 2 ah les pagaron si llegaron a pagar ah les pagaron ahora si puedo hablar porque viene de una tranquilla pero si no nos pagan nos costó trabajo cantidad pero cobramos nos fue viniendo de visita si de visita estuvimos 3 meses aquí pero no digas eso no digas que viniendo de visita les pagaron porque ustedes venían por intercambio cultural y van a parcar aquí y cuando se separaron ahora cuando viene porque seguían trabajando junto a él si 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 y él sigue allá él tiene un dúo ahora con Fito un orguinero otro orguinero y tú decías que Fito no estaba trabajando ajá y le va bien creo que le va bien o le va mejor que no le va mejor que qué si creo que le va mejor ahora porque se han abierto unos cuantos cabareos en Orguin aquello está lleno de ah porque él sí vino por quien no no él no vino él no vino él no vino esta vez vine yo solo no no que tú dices que fue por quien o sea de la bala no se quedó en la habana no le sigue en la habana el otro orguinero si fue por la habana también entonces hicieron un dúo y yo tengo videos ahí señores no se ve muy bien porque eso es grabado hace muchos años no no quien no se ve bien no ese no ese no el otro fue hace muchos años esto y bueno vamos a ver a los dracos el teatro debe ser con Pepitín el niño ¿no? con Pepitín con Pepitín eso lo grabó alguien del público que no sabemos quién fue es Pepitín o Pepitín Pepitín Popoloy Pipo Buenas tardes Buenas tardes Acábo la el niño viene a hacer un poema algo rápido de mala palabra dale no sin mala palabra aquí no se puede decir mala palabra no no se puede decir mala palabra nada de nada entonces ¿qué niño? algo bonito ¿vejo la gara? no algo infantil bonito una canción un poema yo no me sé canciones infantiles hijo cualquiera mira la canción de la muñequita negra ¿a ti te gusta? claro la canción a ver si me acuerdo dale una muñequita negra disimula no dale una muñequita negra disimula va disimulando mi hijo de agua no está disimulando como dicen las viejas ¿cuántos te me echan? así así me acuerdo yo yo también me acuerdo de él sobre todo del amigo de Belisario de 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 ese me ponía en contra el olvido yo pensé te había fijado en mi primero a él en contra el olvido yo pensé que se había fijado en mi primero tiene presentación ahora el 24 de noviembre en la peña de Gustavito en Dirty Sweet Dirty Sweet que eso es dulce sucio 24 de noviembre ahí venden unos dulces que son los toletes de todos bueno tienes pegado ahí a la tarima yo lo trabajé una vez y trabajé nervioso trabajé nervioso porque aquella el moco de gorila ahí pegada Rosabel va a estar con nosotros el lunes martes, miércoles y lunes ¿se queda aquí? sí, pero tú te vas ¿te quieres mirar de nuevo? no, yo tengo ¿me diste el número? te lo acabo de dar y lunes de la semana que viene Leo repite otra vez para la gente el 24 de noviembre ¿cómo se dice? de Dirty 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 Sweet Dirty Sweet ahí está ahí ahí va a estar en una peña que tiene Gustavito ahí vamos a estar así que esperamos por allá ¿qué clase de elemento le gusta? no es fácil clase de junta hemos buscado ¿cómo te sientes aquí? ¿cómo la estás pasando? no, te digo que el país ¿cómo te ha ido? que el país sí, acostumbrarse a esto esto es esto es una gran empresa donde todo el que viene tiene que estar bien claro que aquí se viene atrás tú eres una familia grande ¿no? sí somos nueve hermanos o sea ¿cuántas hembras? ahí vas a preguntar ¿cuántas hembras? cuatro varones y yo que sé artista ¿y cómo te defines tú? artista ambidiestro ambidiestro y tú sabes otra antes que lees los comentarios vamos a leer los comentarios ahora pero tú sabes una cosa dime la verdad dicen que tu principal fanático tu fanático el tipo que más se ríe y que más le gusta tu trabajo es tu papá no cuéntame eso rápido mi papá me dice él aprovecha a darse dos otros tragos y me dice ¿saben una cosa? qué pesado eres yo no me río ni de Charlie Chaplin voy a reírme qué pesado eres entonces cuando viene alguna visita a mi casa él dice ¿quieres oír un cuento? a la gente la gente me mira a mí y yo dice ¿y uniel? ve acá para que hagan un cuento otro hermano mío que no es un morito te lo dice doy me adiós yo pensé que me iba a decir doy me adiós porque doy me adiós se pone conmigo ¿cómo? yo si lo hago reír doy me adiós bueno a mí también me es malo quiero decir una cosa yo siempre fui fan tuyo te lo estoy diciendo en serio te lo estoy diciendo en serio ahorita que te dije a ti yo me reía mucho serio me reía pero aparte él es un cómico aquí así también ¿entiendes? es que así se vive mejor compadre claro hermano tú eres el nombre no no antes de leer el comentario ponme uno de los videos porque ahora tiene un personaje pegado bueno hace falta que lo hagas bastante porque ahorita ya no vas a poder hacerlo mal al menos acá en Univista ya no lo voy a hacer más pero bueno en las redes sociales sí ahí está en las redes sociales pómalo ahí pómalo ese elemento ahí papi quiero pedirle al Santo Padre en nombre del partido y de mi país que le pida adiós por todas las almas que están allá en Tapachula Dios es grande Dios es grande Dios es grande y poderoso la bendición le mando directamente de acá aunque esté con el diablo al lado en nombre del Señor amén amén y los dejo estoy apurado en un negocio para ti Raúl siempre está apurado siempre tiene negocio para vender y eso lo creas acá si allá lo hacíamos modo de jodera o sea que allá no se puede porque te la aplican y entonces aquí me propusieron y dice Nelson hazlo un padre me voy a meter en candela cuando yo vaya a ir a Cuba entonces si pero tú ¿para qué? si si voy a ir si te lo hago por ir no tengo mi niña mi niña tiene 10 años ¿cuántos hijos tienes? mi padre mi mamá ¿cuántos hijos tienes? tengo tres tengo uno aquí y dos en Cuba ¿pero para ir a ver a tu padre? ¿no jodas eres? si te va a decir que pesado tú eres llámalo no pienso tener más ningún hijo si 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 ahora si te emburras si te emburras y el pelito me ha salido estás preocupada ¿qué cosa? felicidad el invitado te está diciendo ¿qué pasó con Erenita? están preguntando bueno ya dije que Irene está de vacaciones Irene está de vacaciones y yo voy a estar unos días cubriendo el espacio con bueno hablando de cubrir hey 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 ya que hablo no no que qué tiempo vas a estar por ahí porque tú le tienes a tú la propuesta ¿eh? no en caso que tú no vayas a estar aquí te cubro yo voy a estar cuatro días cuatro días por aquí yo que largo cuatro días cubriéndola cuatro días cubriendo a Irene pero no se preocupe pero tú crees que tú te puedes vestir como él y todo sí 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 le pongo unas fajas yo me pongo unas fajas sí de verdad me aprieto sí yo no puedo verdad señores señores a ver otra pregunta te voy a poner dos imágenes ahí y tú dime qué sientes cuando ves estas dos imágenes que nos van a poner cabeza que no sea de malas palabras y eso no no aquí no se puede decir ni cojones esta imagen esta imagen que tienes que traer mira para acá esto mira para acá mira para acá hay que poner un espejito esto ¿qué es eso? esto debe ser el barrio Sanfiel ¿ya se te olvidó ella? no no y llevas once meses esta casa esta casa no la conozco pero si es Sanfiel sé que es Sanfiel ¿ese es el barrio tuyo? sí yo no sé qué está pasando con Sanfiel que se han estrechado yo me acuerdo cuando las calles eran anchas en Holguín y nosotros salíamos a correr es que cuando ves el espregueño mira esto es un callejón ya las calles son callejones porque le han hecho portales a todas esas casas ah bueno si no tiene acera no no ya mira portales y entonces mira el ancho entonces eso es una vía ya prácticamente ya ya es un callejón entonces las calles ahí no se puede caminar Dios mío tú naciste ahí en Sanfiel y nací en mi casa ¿sabes de mi casa ahí? no esta no es mi cuadra pero es Sanfiel yo nací en mi casa a los seis días me llevaron entonces al hospital oh pero ¿quién te hizo el parto? a mí una señora una vecina ahí ¿a la vecina? sí sí rosa signo de comadrona en aquellos tiempos ¿de verdad? ¿y te inscribieron a qué tiempo? sí sí a los seis días me llevaron a los pies no querían ni llevarme ¿por qué? no sé me tiraron a mierda si se salva lo llevamos si no déjalo ir tranquilo y otra imagen que busqué que nos las mandaron esta otra imagen ponme la otra imagen ahí holguín muchacho las veces que yo me senté aquí ¿hacer qué? a nada me sentaba allá arriba qué rico aquí al final esto es la loma de la cruz aquí al final de la loma allá arriba lo mismo ves una biblia que un pedazo de dulce una calabaza y un oreguaje ya tú sabes y entonces ahí iban los novios los novios iban ahí las parejitas yo estoy mirando me senté unas cuantas veces y sí ahí sí sí lo que sí yo tengo mucha miedo mucho miedo a la altura yo subía por aquí pero bajaba por el otro lado o sea tú quimbabas el primer calón al lado del cañón quimbabas mi holguín y esto que arriba es con un mirador donde ves la ciudad esto es un mirador esto es un rancho que hay un rancho aquí donde se ve toda la ciudad eso es una parte turística de Holguín sí viene siendo una parte turística aquí se ve todo Holguín ¿qué hay famoso aquí aparte de el burro de Mayave que ya va por el nieto que es famoso porque toma muchas cervezas ¿y es de verdad? sí un burro de verdad tú compras tu cerveza y le das la de él ¿y ahora que se hizo el burro? ahora se está comiendo la suña imagínate yo creo que el burro de Mayave ahora mismo no te puede tomar ni aspirinas que se fugó ¿el burro? sí, una vez el burro se fugó ¿lo vino pa' aquí? tú te fugás y venía pa' aquí rompió el establo y bajó ¿volao? volao tipo hablando mal del gobierno sí el burro está en candela mira lo encontraron como los 15 días con un carretón atrás lo tenía un guajerito desbaratado ve a ese tipo que lo diga el burro todo desbaratado la guata que acababa dale mi hermano gracias te pido gracias primero porque te lo dijo él mismo se te había olvidado pero yo soy no te recuerdo porque estabas aquí que es lo importante el pensén había dicho que era mañana entonces ¿cuándo vengo de nuevo? eh mañana 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 también mañana vienes vamos a recordarle nuevamente donde se va a estar presentado León Araca 24 de noviembre ahí con Gustavito en Denny Sweet dulces sucios en dulces sucios que vayan señores que se van al gusto probando comiendo dulces lo mismo de costado tipo sinfonía que de frente como venga ahí los dulces están ahí de todas formas la vamos a estar poniendo toda la semana entera como también vamos a estar poniendo que mañana va a estar Omar Franco aquí de invitado y el viércoles va a estar Indira tiene que tener que lo que habla con Omar Indira y Ruperto que se van a estar presentando Indira y Ruperto también este día este día 4 veamos mañana este día 4 se van a estar presentando que cae sábado donde dice eso la reservación es 786409 7758 y es en Cubaquiche ya nosotros los brazos no nos alcanza para verlo escucha bien lo que te voy a decir si quieres tener un futuro próspero tienes que estudiar y donde en Dolphy School Dolphy School es una escuela acreditada por el estado de la Florida que ofrece cursos de prelicencias de seguro y de taxes en completo español escuchaste bien en español más de 800 estudiantes online en su página web más de 3000 estudiantes graduados en solo 6 años de trabajo más de 37 cursos en español vuelvo y repito en español quieres ser dueño de tu propio negocio de taxes y seguro llama a Dolphy School y más ahora que con la aplicación de Univista Insurance tienes el trabajo garantizado que esperas llama a Dolphy School Dolphy School formando profesionales para toda su vida somos Univista Insurance en Westchester y la protección que brindamos es a cosas muy pero muy grandes pero somos tan pero tan eficientes que hasta las cosas pequeñas te las podemos asegurar tu carro tu casa tu yate incluso tu mascota te la podemos asegurar por eso llámanos ahora mismo para que obtengas un seguro muy económico no te vas a arrepentir la gasolina sigue estando cara por eso yo me voy en mi auto eléctrico llegó el momento que estábamos esperando de presentarles a nuestro invitado de hoy quien es no sabemos vamos a poner vamos a poner identifico la cámara y usted dígame quien es quien es disparalo y díganlo en los comentarios señores quien es no se da la cara pero no va a poder hablar señores regálenos like y díganos quien es el invitado ahorita dije que los dientes estaban hechos por atentos al estudio pero no estos no estos tienen que haber se lo he hecho aquí otra gente para joderlo bueno aplauso espérate un momentico el público mío porque nosotros tenemos público aquí invitado tenemos un público que él baja es un público que ha fallecido hace muchos años atrás ellos bajan aplaudan se meten un pan con jamón con la misma su aplauso para nuestro invitado Omar Franco aplauso el público mira el público ellos bajan son de la época de Dimitri hay tremendo público que tenemos de esta gente lo único que nos queda es Dimitri mi hermano bienvenido no hermano tenía que haber salvado primero a la dama Rosabel un placer de estar aquí y voy a comenzar con la dama me encontré esto es tuyo y sé que te va a gustar que te lo entregué ay mi rabito mi rabito coño rabito eso escucha Dimitri que son rabitos y que coño lo que tú tienes la cola la cola la cola para un rabito mi hermano bienvenido para mi un placer que hayas aceptado la invitación de ayer para hoy no voy a decir claro colegio un hermano hace ya unos años y hemos trabajado durante dos años me llamó me dijo vamos y dije bueno bueno Omar y yo nos conocimos año 95 hace muchos años tú no te acuerdas dónde no bueno la primera vez que nos vimos dónde un festival de humor teatro de la Cujay teatro de la Cujay un preaquelarre un preaquelarre en el teatro de la Cujay Omar cómo empezaste tú yo empecé bueno mi mamá me parió un día y entonces tú sabes que si tú no lloras para llegar a este mundo tú tienes que ver si no te caigas y entonces llora coño no nada de obvio yo todavía hoy ya bueno han pasado el tiempo y vivo de esto pero siempre lo he visto como un hobby ¿no? el hacer el divertirme haciendo teatro o actuando lo tomo así y bueno me dicen que estoy trabajando pues me pagan pero lo disfruto ¿no? y de niño siempre me gustó hacer unos cobas unos cobas que es el que vi aquí en Miami hace muchos años que trabajaban en el Quiñol coba en el Quiñol en el Quiñol eran sonidistas y entonces empecé ahí con un poco la historia del clown de payaso éramos niños ¿como payaso? sí como payaso pero eres empírico ¿verdad? ¿qué estudiaste tú? automática electrónica electrónica ajá y entonces te llamas a hablar con Emma ¿tiendes más? dale cuídate no oye esto me gusta lo que invitaba me da una atención Irene no venga ah Irene saludo Irene de la que sigue yo sigo Irene oye bueno lo otro ya después haciendo humor me propone doyme adiós ir a teatro dramático a hacer Santa Camila de La Habana Vieja un personaje de Boca Chula con su alegría el actor o sea eso no se estudia eso se nace y la escuela lo que te hace es perfeccionar quizás pulir pero eres un diamante bueno supuestamente un diamante y te pulen hubo una época Marieto había nacido y me sí hice claro payaso con con Jamie C. Cruna excelente actriz que anda por España ¿y qué te va a decir hacer como pero payaso tú dices como un cumpleaños es más difícil es más difícil eso que que pararte un escenario ahora a ser humor por ejemplo mira lo bueno que tiene trabajar para niños es que hay una verdad transparente total es decir funciona o no funciona ahí con los niños no hay casualidad entonces hacíamos un dúo yo hacía un mago payaso ¿no? de Traquimaña y ella era soñolín ella soñaba y se convertía en el juego para los muchachos en el cumpleaños de la fiesta y yo hacía magia que me quedaba mal y los niños me ayudaban a resolver pero la experiencia fue muy buena porque estás trabajando con niños y ya te digo los niños una vez el truco de reloj del reloj tú sabes el reloj ese que tú pides el reloj y lo metes en un bolso y lo rompe y me pasaron eso tiene un falsofondo que tú lo metes y yo estaba consciente que lo había metido pero cuando lo saqué increíblemente que se lo ve a la persona me dice mira estaba roto tú siempre revisas el reloj antes de meterlo yo no lo revisé lo miré en el reloj lo voy a meter aquí el reloj estaba roto es que siempre hay que revisar el reloj ay chico yo no sabía yo quería que se abriera la tierra y me tragara pero bueno fue una experiencia muy buena esos dos años y con niños lo más difícil que te pasó lo más cómico lo más difícil que te pasó bueno ella venía siempre en un maletín me dió porque era muy encerrada ya ahora no puede está muy gordita pero cuando aquello venía en un maletín y yo estaba actuando ahí constantemente con los muchachos y los muchachos veían que el maletín se movía por supuesto había algo dentro del maletín yo demoraba 5 o 10 minutos y había hubo un problema que el pelo a la hora de cerrar el maletín no nos dimos cuenta y se le había trabado el pelo ¿y ella estaba en el maletín? ya se estaba moviendo porque Jamie se mueve y cuando abrimos pues bueno imagínate que tú vales de nuevo el pelo está muy bien bueno pero burría ¿porno nunca hiciste? no no te gusta no te gusta no y he tenido que hacer porque tú veis no pero es que tú por tu pinta usted tiene condiciones de hacer porno ya los años han pasado acabo bajando la loma ya dimitri la gravedad dura no no pero mira sin embargo si he tenido que hacer algún que otro desnudo no completo pero desnudo ¿cuán difícil es eso? no muy difícil ¿me han hecho nunca desnudo? nunca y aparte yo digo que para la mujer debe ser fácil pero para un hombre es difícil pero que sea fácil sí es fácil porque oye me los nervios para el hombre que a ver el hombre siempre es claro y de momento para ti no pero te digo en caso mío esto lo que hay no 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 pero no crea no crea no crea y a ver tal vez la película que más fue Pablo que tuve que decir es un desnudo Pablo que tenemos escenas de Pablo ahí y entonces sí cuando empieza la película sí es así fuerte tú me entiendes y fue muy difícil porque era la ópera prima hecha en Camagüey con un piquete que no había hecho mucho cine y siempre te sientes un poquito como que presionado quiero decir que la historia que le está contando de Pablo de sexo no es esta señora no 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 quiero aclarar póngelo ahí un pedacito de Pablo y ese negocio que te digo va a ser mejor que el anterior te acuerdas va una mierda me parece que te estás arriesgando mucho por poca cosa mira ¿qué tal mijo? ¿cómo está? ¿y esa cara? déjalo porque el problema es que hoy por la mañana cayó con la menstruación oye oye ¿a dónde tú vas? no te mierda que no te tenga que estar llamando hogar ¿por qué lo tratas tan mal? cada vez que regaño de chama tú siempre estás con el mismo chuchuchu chuchuchacha sabes que tú no tienes hijo te estás poniendo viejo lo mismo pasa con los negocios te pongo cositas en la mano y tú siempre estás cuidao 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 con quien gracias a Jack 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 eso fue lo que te indica con esa película obtuviste un premio ¿verdad? si con esa película un premio bueno si premio un premio internacional aquí en New York City International Festival en 2013 si 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 la película se presentó en el festival mi película en Nueva York yo el orgullo ese cubano ¿me entiendes? la onda el premio mío era estar en Nueva York además te confío yo nunca había estado en Nueva York había viajado América Latina en España pero no había estado en Nueva York tenía hasta los zapatos bien cosidos y a recoger un premio me cogió un frío te fue malo yo me acordé el zapatero cuando el frío me entró tú no lo veías y después arreglaste la cambrera cuando llegaron el premio pero era curioso porque era mi película se cierran 20 para dar premio me nominan me nominan como actor de reparto bueno era mantilla y cogiste premio reparto reparto y sus premios en billetes no muchachos esa otra de las historias simpáticas me aprendí una frasecita pero si me tocaba tenía un socio alguien un socio de edad de 9 ok de todas formas dijo yo te acompaño pero yo estaba en función de Lebron Jeng porque era el último juego cuando ellos ganaron y de momento me dan el premio yo por supuesto muy contento la estatuilla yo llego al asiento del premio y llamo a la casa a Marlene el premio el marito dice que bajó la escalera de dos escalones creo que tocó el de en medio el otro se tiró el premio los ojos con el signo de peso y ya contento yo no dije nada del premio era un premio es decir no era simbólico es decir era un premio que te lo ganabas un premio en metálico pero en metálico la estatuilla y cuando le llamé a Marlene le dije no problema yo creo que pero ay tú te has metido del tiempo eso para la mierda esa se acordaron se acordaron de toda mi generación ese mismo año con los tres meses con la película Penumbra me dan un premio en el festival de Puerto Rico de San Juan el premio ahí de actor protagónico dirigida por Charlie Medina la película tuvo como siete premios tampoco metálico te quieren joder no no ya tuve que venir aquí a buscar dinero déjame venir bueno pasaron varias películas y llevó a vivir de cuentos y claro pasó cine también censurada censurada esa película también no 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 yo pensaba que sí porque como era la historia de dos familias que tenían diferencias sociales como yo de repente pensaba ya es mi hermano es que lo que me cabrona a mí es que censuran cosas que son reales en Cuba esa marginalidad todas esas cosas pero esta esta mira la dije welcome to Miami tu sueño americano empieza aquí mi primer trabajo fue en un software pues aquí hay como un emigrante más el sistema crediticio americano es la base de este país yo llegué con dos maletas de 20 dólares este es un país lleno de oportunidades empecé como empieza todo el mundo luchando trabajo como todo el mundo fregando plata un restaurante empecé a trabajar en software estuve trabajando por varios años como seguridad estoy muy agradecido de esta tierra que me permitió ser yo lo que venga tiene que trabajar y cualquier trabajo es digno fue como comenzar de cero yo llegué al país cruzando fronteras no hablaba nada de inglés debes tirarte al riesgo y hacerlo siempre es muy importante tener fe el colegio ha crecido muchísimo llevamos más de 62 años sirviendo a la comunidad siempre soñaba con venir a Estados Unidos a poner mi propia ciencia de diálogo hay muchas cosas que aprender me fui a Puerto Rico a trabajar de construcción para mí la clave es tener metas claras desde el principio me tocó limpiar oficinas estaba en ese momento durmiendo en la sala de la casa de mi amiga y vinimos a la deriva sin familia sin nada saber cuál es tu meta a dónde quieres llegar lo primero es saber qué tú quieres es difícil pero todo se puede lograr abrir negocio con muy poquita cantidad de dinero un día que estemos abiertos es un día que se cumple nuestro sueño vamos a estar hablando de un tema que puede ser interesante para muchos de ustedes presta mucha atención está la lista de los negocios que anunciaron cierres en el 2023 peligro tenga mucho cuidado han sido entrevistados por diferentes cadenas de televisión el IRS completamente fuera de control caos en Miami buenas noticias tenemos que arreglar la economía doméstica de los Estados Unidos y ha cambiado hasta la plática de lo que ha estado hablando continúa el desastre de la inmigración en la frontera sur de los Estados Unidos super importante Estados Unidos le da una advertencia a Norcorea tensión entre Cuba y los Estados Unidos ya las redes sociales se está hablando mucho de lo que ha pasado en el día de hoy que es parte de una política fallida del gobierno de Biden el Estados Unidos ha estado gastando entre 5 a 6 trillones de dólares tensión entre dos países latinoamericanos empresando en octubre recibirás un aumento las 7 ciudades más caras para vivir en los Estados Unidos acaba de subir la inflación en los Estados Unidos son los 7 mejores países para jubilarse estén alertas a sus alrededores Omar ¿cuándo llega Vivirte el Cuento? A ver 2000 el programa empieza en 2008 y yo estuve invitado haciendo otros personajes uno de los que hice antes de hacer Rupert fue el guaguero uno que se llama La Escuelita me gustó mucho hacía mi esposo Indirita la que estaba en el programa anteriormente y entonces bueno me empiezan ¿ah, ella estuvo en Vivirte el Cuento? Sí no, no pero no Indira la cantante Indira la hija Manroof estuvo antes se fue estuvo Cuquita estuvo también entonces a partir del 2012 2013 ahí me enviaron Omar para que haga un personaje fijo pero yo estaba en esa época yo recuerdo estaba en real 2013 no fue solo los años los premios de cine o sea que no eran metálicos los que no eran metálicos pero también tú hice a ver hice Omega Omega 3 películas ¿no? Bocachería Habanera Vestido de Novia y otra de Timó si me acuerdo y entonces no tenía pero empecé a pensar en un personaje y porque entonces me estaban llamando a Vivirte el Cuento para hacerlo y bueno y finalmente ya opté por presentar un personaje y funcionó que señores vamos a tener que traerlo otro día para que nos cuente más de Vivirte Cuento historias o sea anécdotas cosas graciosas cosas lindas por supuesto yo agradecido por supuesto de haber estado en el cuento que me hizo ya popular ya yo venía haciendo cosas pero tú eras a Roma antes después te hiciste popular H1 y agradezco haber pasado por ahí estar en uno de los años igual el programa se mantiene en otro ciclo porque ya se demoran más para hacer eso pero igual el hecho de haber pasado por ahí es que este hombre siempre lo veíamos y porque lo es de verdad uno de los grandes decía vamos a trabajar con Más Franco y en esa época sobre todo para mí yo era un muchachito y a nosotros nos abría mucho fuego otros humoristas nos abría mucho fuego y este señor nos trataba a nosotros como si fuera uno más de nosotros yo decía coño que humildad que es yo digo que una cosa no tiene que ver con la otra a veces igual cuando llego aquí yo llego y yo le dije a Marlene el 11 de julio pasó el 12 de julio decidimos venir para acá y yo le dije voy allí aunque mañana tú me puedes ver aquí un presidente es decir igual o sea tú no compras en público no en público pero que que yo en la onda de trabajar el trabajo yo no tengo miedo el trabajo de hecho construí mi casa los dirigentes en Cuba lo saben en 13 años construyendo mi casa porque además no me dieron casa tuve que hacer una casa y el trabajo no le tengo miedo y vine para acá sabiendo que tenía algunos resultados en Cuba llego aquí y me encuentro con ustedes y lo voy a decir de corazón el estar junto a él además casualmente junto porque te hicimos una cosa decía en una ocasión y lo disfruté de verdad disfruté carlos y carlos aquí aquí en univista de bello a mí que yo no lo sé ay yo no lo sé ay José Carlos y Carlos José ¿en qué se parecen? yo no lo sé pero son Siamese ay pero son Siamese oh yeah José Carlos y Carlos José ¿en qué se parecen? yo no lo sé pero son Siamese ay eso fue muy complejo estar al lado acá porque se imaginan eso era todo un mecanismo y yo soy y este hiperkinético que yo no sé la esposa yo me imagino que en la casa lisandra la peor parte bueno viene noviembre diciembre con bastantes presentaciones estoy en que corren el viernes el sábado no se lo pueden perder y halloween que casualmente ahorita el col tocaba el tema del solsticio de verano y no es menos cierto porque a partir del 31 se supone que ahora las noches son más largas y los días son cortes por eso también lo oscuro de la noche para hacer más miedo el término de las cosechas y demás pero también el domingo se atrasa una hora la invitación mía cuál es el sábado 4 estoy en cuba quiche es una hora de atraso y tu suegra muy bien como col con la de él vayan a cuba quiche esta es una hora pero si no te llevas muy bien la deja en la casa y va a ser una hora fíjate porque va a trazar una hora te imaginas que además una hora más conocer en la casa en cuba quiche con indirita de amor y música señores se pasan súper bien y se comen súper rico la de la comedia y